Más de 400 colaboradores de las sucursales de Masaya, Managua, Bluefields, Puerto Cabeza, Granada, San Juan del Sur, Cornaisland, Huigalpa, Rivas, Estelí y Ginotepe celebraron el Día del Voluntariado Proamericano con Jornadas de Reforestación. Me motiva enseñarle a mis hijos lo que es la reforestación y el cuido del medio ambiente. Me acompaña mi hijo menor, George, y el mayor que se llama Nathanael. Los colaboradores de Banpro plantaron más de 1.300 árboles de diferentes especies a nivel nacional, desde maderables hasta frutales. Este año decidimos hacer un evento ambiental y decidimos hacerlo en la Reserva Natura porque es una reserva privada que es administrada por el ingenio Montelimar y sabemos que los árboles que estamos sembrando son árboles que se van a desarrollar porque los van a cuidar en la reserva. Son especies que se encuentran en el país en este tipo de bosque en el que estamos aquí y estamos con la idea de reforestar para enriquecer el área con esta especie. Entonces hay madero negro, hay ceiba, hay huapinol, hay sangre grado, hay guanacaste, hay cortés. El evento que se realizó en los nueve países donde opera Grupo Proamérica tuvo como propósito de crear conciencia en las nuevas generaciones de la importancia del cuido del medio ambiente en pro de un planeta verde. El día de hoy en toda Centroamérica, el Caribe y el Sur, el Grupo Proamérica está haciendo un día de voluntariado. Desde ayer en algunos países, en algunas sucursales de Nicaragua también se han hecho actividades sumándonos al Día Proamericano. Día Proamericano 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ejecutivos de Banpro señalaron que el 21% de los recursos son para el financiamiento de cultivos temporales, el 30% en cultivos permanentes y el 31% destinado a inversiones del sector agropecuario. Son necesidades que tiene el área muy meritorio de invertir sobre ellas para poder desarrollar de mejor manera toda la actividad agrícola. Muy contentos de haber participado. Se tocaron temas fuera de los comunes, como el tema del clima, parte de la tecnología para que los productores no nos arriesguemos tanto con el efectivo. Entonces yo creo que está tomando una posición el banco de acercamiento muy importante en estos momentos que se necesita el apoyo. Banpro tiene disponibles 164 millones de dólares para financiar a los productores del país, así como los mejores plazos y condiciones en crédito agrícola para sistemas de riego y la mitigación del cambio climático. Con los excesos de lluvia, pues fondos disponibles para que puedan hacer drenajes, para que puedan hacer terrazas, para que puedan hacer reservorios, lo que se necesite en inversiones. Durante el evento, los productores recibieron una amplia presentación sobre las perspectivas climáticas para este año por parte del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, así como las herramientas digitales que ofrece Banpro, como es la billetera móvil. Hay personas que andan por todo el país, otros que se movilizan en su departamento. Para ellos y para todos está Agente Banpro, como Juan, que retira efectivo en Chinandega, o María, que cobra sus remesas en Matagalpa. Y Don José, que paga su préstamo en Bluefields. Agente Banpro está en cada rincón de Nicaragua. Así podés depositar, retirar, pagar servicios y realizar otras transacciones. Es accesible, rápido y seguro. Donde más nos necesites, estamos ahí, siempre cerca de vos. Agente Banpro. Banpro, Grupo Promédica. El Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdian Banpro fue el escenario del simposio Con Tinta Sangre del Corazón, un simposio sobre la obra plástica del artista David O'Conn, en el contexto de la exposición Convulsiones. Personalidades de distintas nacionalidades se encargaron de exponer la multifacética obra del recordado artista durante esta jornada cultural, que contó con el apoyo de la Fundación Ortiz Gurdian Banpro. David O'Conn hizo una obra que es crítica, que hace pensar, que hace reflexionar. No es una obra como para contemplarla y quedarse viviendo. Es una obra bella, pero está cargada de símbolos, está cargada de significados. La Fundación, en este caso, una vez más, fomenta el desarrollo y la promoción de las artes nacionales en sus diferentes niveles y nada mejor que con la obra de David O'Conn. Estos fueron los felices ganadores de boletos aéreos dobles a Madrid, España, Punta Cana, en República Dominicana y Panamá de la promoción Beruno, realizada por Gasolineras Uno y Banpro Grupo Promérico. Excelente, somos clientes también de Banpro y pues es bueno que estén proporcionando estas actividades y espero que siempre lo sigan haciendo. Fue una sorpresa, no me lo creí, me costó creerlo y todavía sigo incrédula hasta que no vaya. Además, los 10 afortunados recibieron de Banpro una tarjeta con 500 dólares para sus gastos de viaje. Esto lo hacemos para seguir premiando a nuestros clientes, para acompañarlos. Realmente lo que queremos es que utilicen nuestra tarjeta de crédito y vean que al usarla tienen grandes beneficios con todos nuestros productos. Ya puedes tener dólares en tu billetera móvil, bolsillos en dólares y córdobas, en una misma app. Transferencias, pago de servicios, recargas en ambas monedas. Fácil y sin complicaciones, descárgala hoy mismo. Banpro Grupo Promérica La Gerencia de Sostenibilidad de Banpro Grupo Promérica, en alianza con la empresa Tableco, concluyó su programa de reciclaje de envases plásticas. Una novedosa forma de concientizar a los colaboradores en la recolección y reciclaje de los desechos plásticos de su comunidad, protegiendo de esta manera el medio ambiente. Felicitamos a Banpro por su compromiso con el medio ambiente. Sentimos que hay un gran liderazgo y un gran compromiso en pro del medio ambiente, no solamente de Banpro, sino también de los colaboradores de Banpro. Logramos acopiar alrededor de 6.000 libras de plástico. Este programa se hizo durante 12 meses. Consistía en que los colaboradores que querían participar traían plástico y se les regalaba una banca al colaborador que traía más plástico. Asimismo, Banpro, Tableco y la comunidad de la isla de Corsnaylán desarrollaron un programa de recolección de desechos plásticos, con el fin de transformarlos en pupitres para las escuelas rurales de la zona. Banpro Grupo Promérica participó en el evento Evolución Pyme 2024, una plataforma donde se reúnen representantes del sector privado para conocer las experiencias y logros de las pymes, a través de ponencias de expertos, casos de éxitos y charlas de empresas. Cambia tu PIN sin filas y en todo momento desde los ATMs de Banpro. Tan solo tienes que seleccionar tu transacción, ingresar tu PIN actual, crear un nuevo PIN, confirmar tu nuevo PIN, y ya tendrás un nuevo PIN en cuatro pasos, las veinticuatro horas y los trescientos sesenta y cinco días del año. Banpro Grupo Promérica. ¡Embajadores de la experiencia del cliente y colaborador! ¡Un aplauso! Ejecutivos de Banpro Grupo Promérica celebraron durante dos días el primer congreso de la experiencia del cliente y del colaborador. Estos embajadores son los primeros actores que se van a encargar de ir transmitiendo a las diferentes áreas, a los diferentes departamentos, incluso de aquí de Nicaragua, toda la nueva visión de la experiencia. Durante meses de consultas con expertos, se identificaron cinco pilares claves en la relación diaria de los clientes con la organización. Entre estos, el valor del tiempo de las personas que hacen sus transacciones, la facilidad que se les ofrece, la asesoría de nuestros colaboradores y la empatía, que son herramientas claves para la atención del cliente. Vamos a ser como el factor diferenciador a la hora de que nosotros estemos realizando nuestro trabajo dentro de calidad y proceso y poderlo transmitir al resto de la área. Hay experiencias que nosotros podemos compartir y también experiencias de las que podemos aprender. Entonces, cómo retroalimentar lo que yo vivo como cliente para poder ayudar a los que asisten y acuden a nosotros como institución. El servicio y la experiencia de nuestros clientes es prioridad, número uno, y también, no menos importante, también la parte de experiencia del colaborador. Los bancos básicamente ofrecen los mismos productos. Lo único que los diferencia es la experiencia que le puede brindar a los clientes. Entonces, estamos trabajando en la cultura para que todos seamos creadores de esa mejor experiencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Los clientes de las gasolineras Uno tuvieron la oportunidad de llenar su tanque de combustible y gozar de un 10% de descuento al pagar con su tarjeta de crédito Uno Visa de Banpro Grupo Promérica todos los martes de los meses de mayo y junio. A la vez, pudieron participar en la rifa de muchos premios sorpresas. Yo consumo casi diario combustible y entonces ya con la tarjeta me va a ayudar eso, a tener un descuento y tener este beneficio también para mi familia. Los clientes de estas estaciones de servicios recibieron la visita de los ejecutivos de Banpro para invitarles a obtener la tarjeta y disfrutar de muchos beneficios, como un 6% descuento permanente al rellenar el tanque de su vehículo y participar en las diferentes promociones. ¡Gracias! 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 Desde el encuentro, las diferentes barras se hicieron presentes animando la jornada deportiva! Estamos comprometidos como institución en defensa del mundo en que vivimos, de un mundo que sea realmente sostenible y para ello nuestra institución está enfocada en varias dimensiones de trabajo, entre las cuales está la salud de nuestros colaboradores. Creo que es una bonita iniciativa para fomentar el deporte, para fomentar la buena salud, el trabajo en equipo, la participación y nos damos cuenta que somos un banco joven, que somos un banco alegre, que somos un banco enfocado en el bienestar de todos los colaboradores. En lo personal, me ayudó a conocer a nuevas personas, conocer a personas que trabajan en otras áreas, poder interactuar con ellos. Durante dos meses, 40 colaboradores participaron de esta actividad recreativa que fomentó el compañerismo, el deporte y el sano esparcimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!